Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, yo estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente y en esta ocasión les traigo un videito súper sencillito, les quiero compartir cómo fue lo que decoré para verano yo sé que prácticamente ya se nos va, ya nada más nos quedan dos meses, si no me llevo las cuentas, dos o tres meses sí, prácticamente dos meses y bueno, yo no les había podido ya grabar este tipo de cositas, había estado muy ocupada con el trabajo, con la casita y aparte ya les había comentado que se me habían roto los lentes, entonces pues la verdad es que sí me es complicado estar en la computadora tanto tiempo editándoles, así que bueno y también otra cosa es que, mis amores, ya se me descompuso mi celular que es con el que les grababa sí todavía me permite grabar, de hecho ahorita estoy grabando con este, pero ya se me calienta demasiado cuando estoy grabando y es debido a que se me ha caído varias veces y aparte pues no sé si estarlo ocupando para grabar conectado me ha afectado yo digo que sí más bien, entonces bueno, pero ya tengo aquí mis lentes, déjenme, me pongo los ojos nuevos dice mi hermana que son de los virus, pero bueno, ya tengo mis ojos nuevos y este, bueno, ya de hecho ahorita me acaba de llegar también el otro teléfono a lo mejor se los enseño ahorita rápidamente para que le demos un vistazo juntos pero bueno, si quieren ver este videito, no se me muevan, quédense y acompáñenme a verlo ¡Vamos! Bueno, yo sé que me tardé un poquito, vean, ahí está el celular, en grabarles esto, pero bueno aquí les quiero enseñar que hice una decoración súper, súper sencillita, vean puse estos difusores de puchitos que son en forma de amplícema, de piñita, vean, puse este follaje artificial ahí que es muy veraniego y este es de las nuevas adquisiciones, mis amores ven, ahí estoy de las nuevas adquisiciones que realicé, es este espejo y por acá puse este, perdón por el ruido de los cabos, puse este librito como de metal que venía de regalo en la compra de unas toallas, tiene mucho tiempo conmigo este librito simplemente lo repinté y le puse este pajarito encima con esta flor aquí adentro guardé las pastillas aromáticas para el difusor y mis amores, por aquí está la estrella del show que es esta mini lamparita que hice improvisada de Yute, vean y acá les voy a enseñar, déjenme ver cómo me acomodo, ay, no, así no es ahí está, vean solamente hice un portabelas de pichitos y adentro le puse una serie está súper, súper sencillita regresar muy bien para acomodarme y le puse, les digo, esta serie, esta es de Kabafe si no mal recuerdo y vean, la verdad es que alumbró bastante bien fue algo improvisado y aún así siento que sea muy, muy bonita bueno, y esto es todo, lo de esta parte de la decoración de mi hogar que vendré siendo la entrada y ahora sí, vámonos a la sala aquí entrando a la sala podemos encontrar a Panchito que vean, ya dejó otra vez sus huellitos ahí, le tengo que volver a limpiar pero bueno, yo no compré almohada, ya no me dio tiempo entonces puse las mismas que iba a ocupar para primavera bueno, que sí las ocupé, pero ya no se las pude grabar puse exactamente las mismas, solamente las volteé y por aquí abajo que vendré siendo lo importantioso mis amores, déjenme ver puse esta bandeja, vean que esta la hicimos aquí en el canal puse esta bandeja, los portavasos, otro difusor y los limones que adquirí en la primera colaboración con Temu por aquí de todas maneras les voy a dejar en el enlace de este producto por si ustedes quieren comprarlo y le puse esos dos portabelas con estas bolas como de follaje y si mis amores tienen luces, nada más que ya se me quedaron sin fila pero me encantó como se ve súper, súper sencillito pero bonito no sé cómo explicarlos aquí ya le pegué a Pancho y les digo, aquí está el nuevo integrante de la familia que bueno, ya es más que nada porque lo necesito y bueno, también sirve de que les presumo mis amores déjenme quitar esto de aquí el librito que me regaló mis todos, vean el de hábitos atómicos ¡ATÓMICO! ya lo empecé a leer, no llevo mucho la verdad no he tenido mucho tiempo para leerlo pero sí, ya lo empecé a leer ya llevo bastantito y bueno, no puede faltar la coquita pero no tomen tanto refresco tomen más agua y bueno, eso es por este lado y aquí en el televisor estoy viendo otra vez Grey's Anatomy como por octava vez puse estos, estos portabelas de flechitos, vean con otra bolita de follaje y este limón casero que hicimos aquí en el canal ya tuve muchísimo ese video si puedo, les voy a dejar el link en la cajita de descripción y bueno, vean aquí está en mi consola y puse esta decoración este de mis sabores fue uno de los regalos de mi cumpleaños estaba lleno de dulces y con papelitos que de hecho aquí los tengo que me escribió mi hermana Rosy y vean, todavía no me acabo los bombones pero están muy buenos aquí les digo que puse eso y esta guirnalda también de este lado puse este otro portabelas igual con el mismo mecanismo también tiene luces igual que el otro pero ya también murieron las luces por acá mis amores está la estación de café ay se me huele es que estoy un poquito enfermo mis amores por si me escuchan un poquito ronca es por eso puse algo muy sencillito solo puse estos tulipanes que son de flechito con el letrero de Temu me encantó puse, este todavía tenía chocolate de la decoración de primavera así que ahí lo dejé puse esta piñita para poner aquí las cucharitas esta también es de fricho y puse estos dos limones de Temu y todo lo acomodé en esta bandeja y así quedaría la parte de arriba de la estación de café y aquí abajito mis amores puse otra, esta cajita con los tés esta vez no fue esta porque quiero tenerlos más a la vista para tomar temas seguidos porque vean tengo un montón y puse aquí el portatazas de prichitos que me encantó algo súper sencillo pero muy muy bonito y ya en el comedor mis amores ahí se nota que estoy por el mandado puse este centro de mesa súper súper bonito vean que chulada yo quedé fascinada lo hice con una bandeja que me regaló mi papá solamente la estuve pintando de blanco aquí les voy a dejar una fotito de cómo era originalmente y bueno ya más este así en una vista más amplia puse estas piñitas aquí una de cada lado y más o menos algo así quedan súper sencillito súper bonito vean aquí están las servilletas y los aros para las servilletas de Temu la verdad este me encantó y me fascinó el estado vean qué bonito está casi ya se me olvidaba enseñarles cómo decorar este mueble que es el mueble donde tengo mi modem vean puse esa piñita en el siguiente nivel puse este capelo o esta cúpula con limones y follaje mis perritos que no pueden faltar y aquí abajito digamos que es mi centro de carga donde pongo mis celulares a cargar y puse estas dos piñitas que estas mis amores son unos juguetes chillones de prichos este que nada más estuve pintando hace unos años y bueno allá abajo no les enseño porque es donde tengo todo lo de la aspiradora todo mi cablerío entonces bueno algo así quedó les digo que es súper sencillo pero me encantó cómo quedó y aquí de este otro lado mis amores tengo la caja del alimento de mis mascotas y puse esas tres piñitas ahí decorativas blancas se ve como si estuviera sucio pero déjenme decirle algo mis amores el día de ayer se me vino un terregal espantoso que se metió toda la tierra en la casa entonces ya les medio sacudí pero parecerle faltó y bueno mis amores ya me puse otra vez mis ojos perdón si les da el reflejo de de la luz del teléfono pero bueno este así decoré de hecho incluso si pueden ver ahí dejé la corona que hice para primavera que ya ni se las pude enseñar si no no recuerdo si lo hice a ver déjenme les entendría haciendo esta me encantó pero bueno que les digo vean esta chunada de orquídeas azules con lila que son de foamy obviamente las realicé yo y aquí puse unas hortencias igual azules con lila me encantaron ahora sí a lo que nos tuje que es revisar el teléfono se los quiero enseñar un poquito déjenme acomodarme sentarme y tomar un poquito de coca porque ya me dio harto calor porque traigo una playera muy calientita debido a lo de la garganta no me quiero este enfriar mucho y el clima está un poquito fresco porque estuvo lloviendo entonces déjenme les enseñe ahora sí vamos a continuar vamos a sacar el teléfono ahora sí vean aquí viene el teléfono ay me da una cosa quitarle esta protección vean que bonito está obviamente hay que quitarle esto y todo eso pero yo ahorita se lo voy a dejar así vean está súper precioso híjole la luz no ayuda da mucho charolazo porque es como de cristales bueno está súper bonito y este lo escogí por la cámara obviamente casi siempre me dejo yo por la cámara y vean está chulada vamos a prenderlo listo ya ya lo inicié ahorita obviamente no lo he configurado está así recién salidito de fábrica vean está súper padre no me lo no me lo esperaba tan 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 obviamente se me está bloqueando cada rato pero bueno vean ahí está está súper bien un poquito pesado pero creo que vale vale la pena está casi igual de pesado que el que tenía así que bueno este les digo es el oneplus 12 la verdad es que ya este ya mi teléfono ya está andado medio medio para allá más para allá que para acá pero bueno entonces bueno me lo compré les digo especialmente por la cámara ya si quieren que les haga un review o un test pues sí una reseña más a fondo a fondo pues déjenmelo aquí en los comentarios porque ustedes también andan en busca de un teléfono que tenga buena cámara y todo eso déjenmelo aquí abajito en los comentarios porque sí se ve que está súper súper cómoda mis amores les mando muchos besitos ya los extrañaba no quería estar con ustedes este es el último video que grabó con mi teléfono no saben cómo quiero este teléfono entonces prefiero dejarlo ya para usos más ligeros ya no grabar con él porque sí lo quiero mucho quiero mucho este teléfono o sea yo sé que es un teléfono pero lo quiero mucho entonces lo voy a usar para mi negocio para atender los mensajes y todo eso y el otro no lo voy a usar para el canal así que bueno espero que les haya gustado este mini videito que les haya gustado un poquito la decoración yo sé que ya pasa prácticamente la fecha que me tardé en subirles este videito pero no quería irme sin compartirles este último video con este teléfono y este si ustedes quieren hacer esta decoración para el próximo año o si han estado trabajando tanto como yo y no han podido decorar las invito a que decoren de esta forma es súper sencillito súper rápido y bueno que les digo nos vemos en un próximo video muy muy pronto mis amores les mando muchos besitos muchos besitos espero que les haya gustado el video que me dejen un like que comenten que escriban porque no compartan con sus amigos y familiares espero verlos muy muy pronto bye bye Gracias por ver el video.